Bueno, vamos por el sendero del Cañaralejo, donde en conjunto con Telebeli nos hemos soñado unos murales que cuenten la historia de los indígenas llanaconas, nuestros negros esclavizados de la hacienda Cañaralejo, los mireos de Marmato, los campesinos desplazados de la provincia del 48, y los migrantes que llegaron en el 71 a disfrutar de este río Cañaralejo para la pesca, para lavar la ropa, para cazar, toda esta parte que era prácticamente la zona más rural de la ciudad, el ejido de Cañaralejo, ahí están los niños gozando como ustedes pueden observar, esto es una hermosura de espacio, el sendero del Cañaralejo. Los niños disfrutan, este hermoso sendero del Cañaralejo, y pues hay que llenarlo también de alegría, de murales, sobre todo esas paredes que vamos a ponchar allá, Antor Fabio estuvo en la mañana, promocionando la idea que desde hace muchos años estamos pensando en que se debe hacer mural muy largo, de alrededor de unas cuatro cuadras, que cuenten la historia de nuestros ancestros, y de la gente que fue poblando paso a paso el territorio, y también de la gente que lo sigue poblando. Este es una maravilla, el sendero del Cañaralejo. Este es el pulmón ecológico del río Cañaralejo, que una de las comunas 19 y 20, acá en el sur occidente de la capital del departamento del Valle de Cali, el distrito especial de Santiago de Cali. Este es silovete de YouTube, silovete de YouTube, hoy viernes 2 de abril de 2022. Estamos en el pulmón ecológico del río Cañaralejo, energía normal, acubertos normales, cantarán normales, es quebrada en su ocasión natural, la lluvia no ha sido muy fuerte. Los niños siguen divirtiéndose acá, en este sendero del Cañaralejo, como ustedes pueden hacer ejercicios, se mueven los niños, hacen ejercicios, van a los jueguitos, se divierten de una manera sana y también hacen todos los ejercicios para mantener su salud. silovete de YouTube, silovete de YouTube, cable operando normalmente. Hola, ¿qué más? Por ahí está Berta, ¿la alcanzaste otra vez? Hola, hola, está silovete de YouTube, silovete de YouTube. La comunidad sale a hacer ejercicios, hoy 22 de abril de 2022. Seguiremos viendo más videos para todos ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, jueves 22 de abril. Este es Silovete de YouTube, hoy es viernes 22 de abril de 2022, con esta hermosa panorámica de la Comuna 20, más conocida como Silové, con 23 grados centígrados, ya acercándonos al mediodía, nublado pues el panorama acá en Silové, con la estrella de Silové, con la estación del cable de Lleras, 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 de Tierra Blanca. Silovete de YouTube, Silovete de YouTube, hoy viernes 22 de abril de 2022, con esta hermosa panorámica, con la estación del cable de Lleras, con la estación del cable de Silové. Silovete de YouTube, hoy viernes 22 de abril de 2022. Cielo nublado, cubierto con neblina, amenaza de lluvia, 23 grados centígrados. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo y Espinotado, estamos desde el pulmón ecológico del río Cañaralejo. Y vamos caminando un poco para mostrar también las obras de lo que es este futuro centro de solnosis acá, en el sol de la ciudad de Cali, en la avenida Guadalupe. Energía normal, acuntos normal, alcantarado normal, el cable operando normalmente. Llovió, pero no muy fuerte, así que no hay mucho problema con el riesgo físico acá, por el momento de este invierno. Vamos a enfocar allá, los trabajos que se vienen realizando en este futuro centro de solnosis. Silovete de YouTube, Silovete de YouTube. En el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo y Espinotado, que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad del territorio, que todo está bajo control. En cuanto a la parte física de la Comuna 20, la lluvia no ha sido muy fuerte. El cable está operando normalmente, como ustedes pueden observar, las cabinas van llegando a la estación de Villuriza y van a salir muy buenos rumbo a Colmocentro, a la quinta. Silovete de YouTube, Silovete de YouTube. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo y Espinotado. ¿Quién nos dice que no hay ninguna novedad? Continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torvaldo y Espinotado. Para hoy, viernes 22 de abril de 2022. Temperatura no normal, energía normal, acuntos normal, catálogo normal, cable operando normalmente. Con la lluvia nos han presentado de borde quebrada ni este el río Peñalejo, ni tampoco se han presentado deslizamientos hasta el momento. Estamos esperando la temible borrasca del 3 de mayo, que es la peligrosa. Ojalá que no suceda nada, pero hay que prevenir de todas maneras. Hoy es viernes 22 de abril de 2022. Tenemos los gallinazos, los aguiluchos, las palomas, los caballos, las vacas. Bueno, son un arsenal de animales aquí en este pulmón ecológico del río Cañalejo. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para evitar la pandemia. Recuerden que ya se murieron cuatro personas por este mucho lugar. Pero eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. Los aguiluchos van allá en la cancha. Ahí el otro va caminando. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Esquino Hortado para hoy, viernes 22 de abril de 2022. En caso de que yo ahí se presente con información de riesgo físico en la comuna, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Esquino Hortado. Seguiré mandando más videos para ustedes desde el mes del día, la tarde y la noche de hoy, 22 de abril. Este es Silo Jete de YouTube, Silo Jete de YouTube. Estamos en el río Cañalejo, esperando a ver si en Cali, que hace más de 24 horas trajo la retroscadora, a ver si han llegado las volquetas, para trabajar en el mantenimiento a este tanque de serenador de la quebraja de Guarrus. Ahí sigue, ahí sigue la retroscadora y el tanque sigue igual y hace más de 24 horas lo trajeron. No se ven volquetas por ningún lado, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa la misma historia, que duran días y no llegan las volquetas a hacer el trabajo y cuando lo hacen el trabajo, lo hacen a medias. Realmente lo que tienen que sacar de ahí es muy poco porque todo se lo ha llevado el río Cañalejo, como ustedes lo pueden observar aquí. Hace 15 días lo limpiaron, el agua se ha traído bastante residuos y todos han ido a parar al río Cañalejo. Este lo dejaron hace 15 días así y así está. Hoy es viernes 22 de abril de 2021. Así está el tanque de serenador, vuelve y llueve otra vez y esto va a caer allá al río Cañalejo. Han traído la retroscadora y no se ve por ningún lado ninguna volqueta para sacar estos residuos que realmente son pocos los que quedan. La mayoría en la quebrada se los ha llevado y los ha tirado al río Cañalejo. Hoy es viernes 22 de abril de 2022, son las 12 y 15 minutos del mediodía. Este viernes caliente, comenzó a calentar hace una hora más o menos. Tenemos 24 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, el cable operando normalmente, energía normal, acuato normal. Y así está el tanque de serenador de la quebrada de Guarrus. Hoy viernes 22 de abril de 2022. Este es el informe de riesgo de nuestro director ambiental de Torario Espíritu. Hoy la gente se baña acá, en el río Cañalejo. Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube. En el informe de riesgo de nuestro director ambiental de Torario Espíritu para hoy, sábado 24 de abril de 2022. Recuerde que ellos se presentaron 6.800 por la pandemia, por eso es de vital importancia que se presentamos. Cable operando normalmente, energía normal, acuato normal, acuato normal, alcantarillado normal. Bastante vientos a estas horas de la tarde, un fuerte viento como podemos observar acá. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas. En este informe de riesgo de nuestro director ambiental que nos dice que, a pesar de la lluvia que no fue muy fuerte el día anterior, la cancha del torneo de Pachito y Arlesis siguen en mal estado y estamos esperando la borrasca el 3 de mayo. Hoy es sábado 24 de abril de 2022, este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube. El campeonato de Pachito no se puede jugar hasta que no se arregle la cancha. Hay que pasar la borrasca el 3 de mayo primero. Arlesis ya está haciendo el torneo a un lado de la cancha del torneo de Nancho, que no se jugó desde que arrancó la pandemia, hace dos años. Y mañana es la final del torneo de Calvo, allá en el barrio Cañera de León. Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube. En el informe de riesgo de nuestro director ambiental, Héctor Javier Pino, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control. En cuanto a la parte física, energía normal, acudito normal, alcantarillado normal, el cable está operando normalmente, por eso es de vital importancia que en época de lluvia, cuando sentamos que están creciendo mucho las quebradas, salgamos a lugares seguros. Todavía no ha pasado la amenaza de deslizamientos, por eso es de vital importancia que mantengamos pendientes alertas a toda hora. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Javier Pino Hortado, que nos dice que las quebradas están en su causa natural. El río Cañera de León, como ustedes lo pueden palpar en este momento, está en su causa natural. Energía igual, acudito igual, alcantarillado normal, todo normal en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Javier Pino Hortado. Desde Los Valenciosos de Venezuela, acá en la Comuna 20, más conocida como si lo ve. Y los dejamos con la hermosura del río Cañera de León en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Javier Pino Hortado, para hoy sábado 24 de abril de 2021.